mira andrea alas ay 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 como ay ya no aguanto ay madre mía es que hago andrea y como voy a brincar si me caigo me caigo y si me mojo me mojo ahí voy dale pues es que deja de reírte mujer ay pues pues a ver si alcanzo a llegar y si no pues caigo allá al suelo allá al agua no tengo valor andrea es que siento que me voy a caer pero voy no puedo no si señor pude ahora para que? para que? para que? para que? ay señor por que no nos fuimos por el puente estaba mas fácil ya tú ya te pasaste oh 7 días ya viste que lo he logrado con sacrificio y voluntad pero estaba más fácil ir por fuente pues sí, no sé por qué no venimos ahí va, ni yo por venir hablando, locura fue tenemos que ir a la escuela ah, sí tal vez no nos asustan más tarde venimos esa palma coco ¿cuál coco? la graduación, Andrea ¿y qué es la graduación? dijo yo fiesta caminito oh my god ajá alguien se casó ya vamos a averiguar qué pasó aquí sí y mira cómo hicieron y nosotros como que si no nos vamos orinando ay mire este petatito que hicieron con una trenza yo las puedo hacer esto mira aquí creo que hubo alguna boda o graduación o algo graduación como van a hacer una boda ah pues hoy hicieron fiesta de graduación de noveno de noveno de sexto porque está sexto dan ah pero como ya por ser último año que hacen en esta escuelita hicieron fiesta mira la conchita mira la conchita ni se ve siquiera su casa porque tiene una machorra que le cuesta limpiarla la verdad porque yo todo movido porque como venía brincando en las piedras ahí metiste ah pero vamos a ir a la escuela verdad ahora solo vamos nos cambiamos y nos venimos a la calle a calle como gran diversión que hay venía una sujeta por allá arriba ¿a dónde? por allá arriba se nos escondió hay una niña pues sí no hay mucha diversión no hay mucha diversión verdad pero nosotros la podemos hacer mira hayan sembrado cosas de de cachorro buenas tardes buenas 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 porque el hombre que él siembra el de la hachis ay ay yo también pero es el agua que llevamos retenida pero ya vamos a llegar andrés es que da mal de orín sí la guatera y su guatera no le ha sacado y no le pagó ah es que le pagó y para que lo hiciste a mí pero el conozco está aquí vamos a ver bien ya lo sacó yo veo destulsada sí ya la destuso ay ¿qué? ya no va a ser ve que no voy a ver este vídeo si es una poquitera si estoy en un ratito le vuelvo a tapizcar uy qué cansado me siento sí pero es algo empinado prepárate mira mi mamá feliz viene ya ay sí ya vi que sí ay ay